Hola, querida familia, una vez más con ustedes hablando de un tema de interés. Hoy quiero conversar con ustedes sobre el tener y el ser. Muchas veces por ocupar un lugar en la sociedad, por estar en competencia, por sentirse bien, por acumular bienes, ropas, modas, tener quizás un televisor más grande o el último que salió haciendo sacrificios económicos para quizás competir, aparentar o aunque se tenga el deseo de tenerlo, pero las condiciones económicas no lo permiten. Hay personas que por esa necesidad de tener cosas se embarcan en proyectos económicos de préstamos y esto altera la economía de la familia o hace que las personas se involucren en préstamos que no pueden pagar. Pagar, olvidándose de la importancia del ser, ser persona, construir una identidad que diga cómo yo soy como individuo, como mujer, como hombre, donde podamos expresar nuestra verdadera esencia, aquellos rasgos de personalidad que invitan a la humildad, a la solidaridad, al acompañar a otra persona en la vida, saber escuchar, sentirse una persona plena porque se siente satisfecho consigo mismo, porque le agrada su forma de ser, porque sabe compartir con los demás, es saber que me siento feliz porque soy, porque puedo relacionarme con los demás. Entonces esa esencia del ser humano es lo que verdaderamente tiene valor y sentido, las cosas materiales se van. Cuando una persona quiere tener para acumular o para decir que tiene simplemente quizás para pertenecer a un grupo específico o para sentir que los demás le admiran o que los demás quieren tener una amistad con usted, porque tiene cosas, porque acumula bienes materiales sin tomar en cuenta la verdadera felicidad, la verdadera plenitud que viene de esa esencia del ser humano, de sentirse valioso, de disfrutar de la naturaleza, disfrutar de los verdaderos amigos, de aquellos que, de los que tiene confianza, con quien puede tener una relación de intimidad, para hablar de cosas importantes. Entonces cuando centramos nuestras vidas en el tener y en el acumular, olvidamos esa parte humana porque se redoblan esfuerzos quizás para trabajar, se olvidan de las relaciones primarias en el núcleo familiar, porque hay que producir, porque hay que buscar y no para sobrevivir, para dar verdadero confort a la familia, sino el confort natural de tener donde dormir cómodamente, cómo alimentarse, vestir, tener dinero para las medicinas cuando se necesitan, ese es el verdadero confort, pero otras veces se busca un confort que la persona no tiene los recursos para tenerlo, pero se endeudan, destaque más su forma de ser, la forma de usted sentir, la forma de usted relacionarse, viva a plenitud esas características personales, sea solidario, vive en humildad, que verdaderamente es lo que alimenta el alma. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos en el próximo domingo. El próximo domingo. José Cáceres, José Cáceres, felicidad hermano, Dios bendiga. José Cáceres, felicidad hermano, Dios bendiga. Ahí está, pero, 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 ¿qué pasó con esa foto tan rápido? ¿Qué foto? Tírala de nuevo. Realmente. Vamos a ver la foto, que Cáceres está de cumpleaños mañana. ¿Se ven? ¿Pero por qué es tan rápido? Señores, pero ¿qué tacañería es esa? ¿Cuál es? ¿La sombrilla? No. Él nada más quiere sacarle fotos tuyidoras. No. Ay, qué cosa más linda. Esa debiera poner en el estudio fotográfico a muera. Esa foto, no, estas son fotos de Nueva York. Pero déjenme la foto un momentico antes, por favor, para yo hacer una interpretación. Para yo hacer una interpretación. Una interpretación, ¿verdad? Vamos a ver. ¡Ve, ve, ve! Don Cáceres de los Burgos, mire usted ahí. Mira, ya tú sabes. El estilo, eso era de la época. Eso fue como el... La suerte es que emeralda sabe a cebollo. A blanco y negro, para que se sepa de la edad. Yo realmente... Sí, para marcar. No habían a colores. Es verdad. No, tampoco así. No, que no, todavía no había. Tampoco así. Bueno, bueno. Esa es la que nos piden tirar. Bueno, realmente... Sor Coral. Nosotros nos... Ay, faltamos tres, faltamos tres ahí. Ay, falta Ari, falta tú y yo que soy hijo de ustedes. Está bien adoptado. No, 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 no. Ay, qué mala notación. ¡Eh, de Don Cáceres! ¿Qué dice, colega? El equipo se puede esperar con el kirkos. Mírale la carita a Coral. Mírale, Dios mío. Mírale la carita a Coral. La chiquitita. Me dijeron, el padre Manuel se iba a estar en el cedro de Portillo. ¿Verdad que sí? Algo hay. Sí, porque todas las mardades que pasan aquí son frutas de... Pero, pero como yo me caracterizo por ser, qué sé yo, auténtico, si se quiere. Ajá. Esa foto donde yo tengo unos años de menos. Ajá. Eso fue en Pedernales. Esa, esa. Cuando comenzaba mi carrera periodística en el Ministerio de Deportes en el año 1986. Estaba el ministro en ese entonces, Andrés Van der Hoel, inaugurando una cancha en Pedernales. ¿De qué año? En el año 87. Cuando yo nací. Oiga. Exactamente. Y el camarógrafo Nelson, del departamento de prensa, ha dicho, yo prefiero estar preso en Santo Domingo y no suelto aquí. Ay, Dios mío. Señores, la carrera que nos dieron. ¿Y por qué? Eso no tuvo más de descaro. Esa foto fue cerca del mediodía. Un almuerzo que tuvimos, pero se pasó trabajo en ese viaje. Y solamente me quedó esa foto, lo recuerdo. Bueno. No había foto a color en esa época. ¿Qué pasa? No, habían rollos a colores. Lo que pasa es que esa fue blanco y negro. Ah, verdad. Ella quiere ponerte como del símbolo. Eso ayuda también porque las modas se van quedando en el tiempo. No, lo que pasa es, si valga la cuña, como yo estoy de aniversario mañana, mi último aniversario, porque yo soy como las ollas 5-5. Ajá, que no pasan de ahí. No, ya, de la marca de las ollas. Ajá. Ya 55, ya está bueno, está aquí. Ajá. Y ahora en adelante, 54, 54, 53, 52. Porque no quiero que me alcancen tampoco. Dí que ese que está ahí no va a pasar. Pero cuidado si tu esposa se pasó ya. Ajá. Santo. Pero yo creo, yo creo. Pero sí, dime. Pero déjame decir, Cáceres. ¿Cuál es el afán que él tiene? Cáceres, pero no tenga esa preocupación. Porque tiene 55 ahora y va a empezar a restar y ella sigue hacia adelante. Ajá. Sigue hacia adelante. Sí, señor. Bueno, yo. No hay ningún problema. Gracias a Dios. Yo espero que cuando yo esté próxima a entrar a los 50. Ajá. Yo lo que espero. Yo lo. Yo lo que espero. Señores, no me respetan en este palabra. Pero, Miralda, ¿por qué tú no puedes sostener esa afirmación? Porque tú no oíste lo que vocieron ahí. No. Porque no me respetan, porque no sé por qué que ellos le tienen tanta atención para que yo llegue a los 50. Yo voy a llegar, señores. Porque imagínate. A mí me consta que Miralda es una dama de palabra firme. Claro. ¿Tú conociste a Altaira? Tiene ocho años diciendo que tiene palabra firme. Pero tú conociste a Altaira. ¿Tú conociste a Altaira? Mira esa foto de los luchadores de antes. Ay, Dios. Porque ya que mi deporte es el judo. Cáceres, dígame usted. ¿Esa era cuando la lucha libre? Pero eso fue ahorita. Eso no tiene ni un año esa foto. Pero mira. Para los 15 de Coral, ¿cuánto tiene Coral? ¿Coral tiene 16? Miralda, Miralda, hace en el pecho. Para que yo no entiendo entonces. ¿Era que tiene 20? No, nunca. No, no. ¿Qué pasa? Pero si ustedes vieron esa foto, ella chiquitica la niña, chiquitica ahí. ¿Cuál chiquitica? No, no, la otra. Esa niña, esa bebé que está ahí. Sí, sí. Vale. No, que están los otros hijos y Coral está pequeñita. Imagínese usted sumando al día de hoy. 16 años. Mírele el moñito a la pobre niña. Y la que está a la derecha de su pantalla es Aris, que tiene dos nietos. Que tiene dos hijos. Ya le ha dado dos nietos a esta pareja. Dos nietos, pero míralo ahí. Míralo ahí. ¿Te ves? Míralo ahí. Eso ahí, instantáneo. Mira ahí, la familia creció, la familia creció. Mira. Bueno, pero hay que decir en favor de ustedes dos. ¿Qué? Se mantienen, se mantienen. Nomás crecen en ellos, nomás crecen en ellos. Porque mire usted. Una pareja deportista. Deportista. No, a toda prueba. Bueno, que yo sepa, Aris estaba en gimnasia, ¿verdad? Claro, era gimnasta. Sí, Pablo también también. Tenimesista, tenimesista. Coral también. Sol Coral también. Cáceres de baloncesto. Básquetbol. Y tú dime algo. Dime algo de ti. Bollibor, mi amor. Bollibor y muy buena. Para que lo sepa. Sino que llamen del colegio. Sí. Nuestra señora de Fátima. Muy buena. Ah, bueno, sí. Bollibor. Bueno, sí. Así que... Estoy de regreso. No es como yo, que soy cinturón negro en cuchara. Pero dilo tú. Y cinturón negro también. Dilo tú. Yo soy cinturón negro en cuchara. Y yo, de verdad, de patadas. Cáceres, vamos a trabajar. Miren, señores, muchas gracias por el detalle. Hay fotografías que no se conocían. Te han encuerado. Ah, bueno. Ya se conocen. Con eso no hay problema, ¿eh? Los años están y están ahí. Debo decirte, Cáceres, que ando con este pedazo de centímetro. De centímetro, eso es una cinta. Una cinta. ¿Pero para qué? Porque le dije a este señor, bienvenido Roja, colega. Y me dijo, mira su palabra. Oh. Y usted la está midiendo. Me estoy midiendo. Dígame, don Cáceres, ¿cómo está el deporte? Mira su palabra. En este momento está jugando el equipo de Cleveland frente al equipo de Indiana en el juego decisivo de una de las rondas de los play-offs de la NBA. Y está en este momento 56 por 52 arriba del equipo de LeBron. LeBron tiene 26 puntos y amenaza con meterse en un partido sobre los 40, 50 puntos de mantener su ritmo ofensivo. Así es que dentro de un poco más adelante tendremos el resultado de este partido. Vamos a comenzar de inmediato. Unas imágenes, señor director. La República Dominicana será sede en mayo próximo del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, que será en el Parque del Este. Y desde ya, cifras récords en países y en atletas. Estarán viniendo aquí más de 26 países con un total de 254 atletas en ambas ramas. Ahí Dominicana, con un equipo de 14 atletas, estará buscando la clasificación para los Juegos Panamericanos a celebrarse en Lima del año que viene, en el verano. Así es que del 12 al 18 del próximo mes de mayo estaremos en el pabellón de pesas en el Parque del Este, con esta competencia internacional que se estará celebrando durante todos los días, del día 12 al 18, con los principales exponentes de la pesa de la República Dominicana. Ahora, en otra información, rápidamente, tenemos aquí un cortecito de Brenda Castillo. Dentro de una hora estará en las finales el equipo de las Caribeñas y el Cristo Rey en el voleibol superior. Comienza la serie final 1-5-3. Y vamos a escuchar las palabras de Brenda Castillo, la mejor libero del mundo, hablando sobre el surgimiento de esta liga. Tenía 14 años, no se celebraba y para ella ha sido un grato placer estar participando. La liga de voleibol femenino del Distrito Nacional. Realmente es súper bueno, yo pienso que hay muchas chicas jóvenes que se van a desarrollar. Saben que entrenar y jugar no es lo mismo. Yo pienso que ellas van a adquirir muchas experiencias. Y creo que va a ser un buen resultado para nosotros de enseñanza a la que van subiendo. Y creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad con ellas. ¿Tu compromiso internacional es más próximo? Bueno, el mundial. Eso es lo que tengo en planes. Ya está acordado con el profesor. Y me estoy preparando para dar lo mejor de mí, como siempre. Que vengan a apoyarnos. Necesitamos más que nuestro país se involucre en el voleibol. Que aquí nada más es béisbol, béisbol. Creo que es una buena oportunidad para que nos conozcan a todas y vean todo lo que nosotros hacemos por el país. El voleibol masculino está tomando forma. Tenemos una gran representación internacional. Muchos que no nos representaban. Ellos trabajan cada día y creo que se merecen la oportunidad de tener una liga también aquí en nuestro país. Bueno. Ahí estaba la mejor del mundo, aquí está el peor del mundo. Yo lo que espero es que a nosotros no se nos pegue esas algo que usted tiene. Yo lo único que era bueno era jugando de mano. Hasta que me dieron mis pescosas y dejé el juego. Abandonó de una vez. Claro. Bueno, yo creo que nada, el deporte es que siga. Que me alegra sobremanera que no tienen imágenes mías levantando pesas. Ay, se degrana. Tú quiero que levantarme. El día que él lo intentó. Pero yo creo que demasiado peso eso. Sí. Pero para eso están entrenados. A mí me gustaría, Cáceres, saber quiénes de República Dominicana son los que estarán participando y liderando la posibilidad de quedarnos con la medalla de oro. En pesas, me refiero a pesas. ¿Te fuiste? Se fue a levantar pesas. Ah, bueno, es que tiene transmisión de bolivor en un rato. Bueno, pero de todas maneras esperamos que los atletas, como siempre, pues, hagan el trabajo. Y yo creo que en esa disciplina tenemos muchos talentos, muchas muchachas buenas y también jóvenes que lo han dado todo en escenarios internacionales. Y yo creo que cuando le toque aquí, con mayor razón se quedan. Espero que usted no vaya. Yo tengo que ir porque no sé si sabe que yo soy encargado. ¿De qué? De repartir el agua. Ay. De repartir a los atletas. Y los periódicos sí llueven. Exactamente. Bueno. Y yo siempre tengo que estar ahí porque mi gorona se me pega. No, yo me imagino que sí. De todas maneras, señores, nada, hemos cumplido con los deportes hoy. Se puede hacer en familia también. Y esperemos que... Es importante, es importante fomentar el deporte en la familia. Así que... Y acá en el lugar. Claro. Tenemos excepciones, pero... Claro. La suerte que ya nosotros hemos dado. Y acá se le como regalo de cumpleaños, que me regale el libro que le escribí a Pedro Martínez. Espíritu Santo. Ajá. Miren, mejor sigamos cantando que hace falta un cambio de actividad. Vámonos con el canto. Yo le voy a traer uno de Pedro Martínez y el de Bolívar también. Mis subministerios y lampas siguen en vivo por el más entretenido del fin de semana. Esto es Domingo Familiar. Busca en tu sismado la felicidad, no te dejes arrastrar. Por la soledad. Por la soledad busca hoy primero el reino de Dios y las cosas ya vendrán, se añadirán. Porque todo el que toque se le abrirá, porque todo el que pide se le dará. Porque todo el que toque se le abrirá, porque todo el que pide se le dará, porque todo el que llame se le responderá. Porque todo el que busque se le dará, porque todo el que busque se le dará. No te dejes hoy llevar por la codicia, porque aunque lo tenga todo, mira, toda la vida. Entregale a Jesús tu vida y todo tu ser. Haz el bien a los demás, Jesús, Él sabe que hacer. Porque todo el que toque se le abrirá, porque todo el que pide se le dará. Porque todo el que llame se le responderá, porque todo el que busque encontrará. Porque todo el que toque se le abrirá, porque todo el que pide se le dará. Se le dará, porque todo el que llame se le responderá, porque todo el que busque encontrará. No toques ese control, porque luego de la pausa nos acompañará parte del staff de la Facultad de Ciencias Religiosas, Escuela de Tecnología para Ceglares de la Universidad Católica de Santo Domingo. Mientras, síguenos en nuestras redes sociales. No te muevas. No te muevas.